muy buenas noches hoy seguimos en esta nueva etapa de quién quiere ser mandatario esta noche tenemos un concursante que es un candidato que camina más que un heladero loco se trata de mamerto smith pero es mamerto smith yo soy me lo juras por tu madre si se lo juro y soy mamerto y estoy mamerto porque vengo caminando desde la guayda bueno pues el cama muerto se vamos a sentarnos para que descanse vamos a comenzar con la primera pregunta que es cortesía de interiores el bojote úsalo para que no se te note y esta es la pregunta en el conteo de los votos del 3 de diciembre como crees tú que vas a quedar en el porcentaje opción a vas a quedar en 10 opción b va a quedar en 12 más 1 opción se va a quedar en 3 y opción de va a quedar en 4 para doctor bueno la verdad es que yo no estoy muy seguro de la respuesta de esa pregunta yo prefiero utilizar el comodín de llamar a un amigo yo voy a llamar a manuel nozales ok bueno entonces vamos a usar el comodín te recuerdo que es cortesía de barbería el cabello feliz porque donde hay cabello o hay pelo hay alegría hola manuel nozales mira te habla el adiólares de quien quiere ser mandatario y tengo un amigo tuyo se trata de mamerto smith te va a hacer una pregunta dale que no viene carro aló manuel no sale te habla mamerto smith mira estoy en estudio de quien quiere ser mandatario y quiero que me ayudes con esta pregunta después del conteo de votos del 3 de diciembre en qué porcentaje de votos voy a quedar quedaré en 10 quedaré en 12 más 1 quedaré en 3 o quedaré en 4 pero no sabéis desde el principio que si te quedáis vas a darme vas a quedar en 4 así que mi consejo es retirar también entonces bueno yo le voy a hacer caso a manuel nozales yo me retiro doctor pero si todavía no ha jugado vas a jugar no 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 yo prefiero retirarme yo me retiro respuesta definitiva sí sí no respuesta definitiva este además yo no quiero quedar en 4 me lo juras por tu madre claro que se lo juro claro que se lo juro y me retiro me retiro doctor entonces déjame darte para el pasaje para que agarre un autobús no 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 gracias no es necesario además a mí me gusta andar siempre por ahí caminando así que yo mejor me voy a pie bueno ustedes lo vieron ese fue mamerto smith quien se retiró y va a buscar a manuel nozales vamos a ver quién conseguimos nosotros para seguir con esta nueva etapa de quién quiere ser mandatario nos vemos la semana que viene